El viernes llegó un mail a la escuela y el lunes nos avisaron a mitad de mañana, nos pusieron al tanto ese mail, un mail de tres renglones, que es donde decían que quedábamos sin trabajo a partir del día 2, o sea hoy. Y bueno, acá estamos. Nos dijeron que mientras no nos llegue nada formal a la casa o a cada una, tenemos que venir a trabajar, así que acá estamos trabajando. Pero estamos con esta incertidumbre de no saber si vamos a cobrar o no. Y estamos así, medio en protesta, en lucha, y estamos trabajando. Los chicos nos están acompañando mucho. Los chicos organizaron una sentada para informarse bien y ver qué es lo que pasa, porque quedan bien la información, porque también era todo una información, así que se fue haciendo cada vez más grande y nadie sabía bien lo que pasaba. Y solamente lo único que llegó es el mail, y los chicos ahora están haciendo una nota donde se va a pedir a la ministra que se vea la situación, que se revea la situación, porque nosotras somos suplentes. Yo hace 7 años hoy que cumplo que estoy en la escuela, mi compañera hace 5, ella hace un mes y medio, un año y medio. Entonces tenemos una trayectoria ya dentro de la escuela. Las titulares, las que son titulares, no están trabajando, pero no porque no vengan o porque se toman el día porque sí, sino que son personas que también han dejado el cuerpo acá en la escuela porque están padeciendo un montón de enfermedades y cosas que, bueno, las superen y no pueden venir a trabajar. Entonces, y acá estamos, nosotras, las suplentes, y nos pegan a nosotras que dicen que no vamos a cobrar. ¿Y con las autoridades de la escuela han podido conversar? ¿Qué es lo que les trasladan? Desde las autoridades dicen que nos van a apoyar, que están en una mediación con una charla, incluso ahora se están reuniendo con el Ministerio de Educación, pero realmente no sabemos hasta ahora qué acuerdo van a llegar. Igual está la incertidumbre de no saber si vamos a poder cobrar el mes que viene porque desde educación no nos van a pagar los sueldos y la escuela tampoco está en condiciones de poder pagarnos. Más allá de este mail, ¿no les llegó a ustedes ningún telegrama? No, no, por ahora no. Así que vamos a seguir en nuestro puesto de trabajo y más que nada queremos seguir con nuestra trayectoria que tenemos acá en la escuela porque la suplencia no se terminó porque nuestros titulares están enfermos y no pueden venir a trabajar. Y queremos seguir con la continuación del trabajo. Sí, nosotros aquí queremos una respuesta rápida, una respuesta pronta porque no podemos estar con esta incertidumbre. Nosotros necesitamos una respuesta allá, que nos den una respuesta de que vamos a seguir cobrando, que vamos a seguir trabajando. Claro, porque en ese mail se dice que ustedes van a dejar de trabajar pero no dice quién va a hacer esa tarea. Claro, y acá se cae la suplencia de secundaria, no hay porteros porque las tres somos suplentes. Organizamos que vamos a esperar adentro de la escuela para ver qué se puede hacer desde adentro. Vamos a hacer una nota en un marco legal en el que se pueda enviar al Ministerio de Educación y, bueno, nada, nos estamos organizando acá acompañando a las porteras que sigue eso. Para el que no sabe o la que no sabe, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se enteraron ustedes de esto? Bueno, la situación es así. Ahora con el tema de la nueva reforma escolar, no se van a aceptar más a las suplentes, los profesores suplentes, y justamente nuestras porteras son suplentes, pero están acá laburando hace ya, ¿cuántos? Siete años, siete años. Así que ahora con esto se enteraron de la nada, nadie nos dijo nada, si no era porque nos movilizamos acá desde los años, no nos enterábamos de nada. Y obviamente esto es algo que estamos organizando los estudiantes, que nadie nos mandó a mover y que es algo que sale desde un apoyo de nosotros como estudiantes y vamos a... acá nadie nos está obligando a nada. Si no recibimos respuestas o no sabemos bien cómo van a interactuar y responder con las porteras, hasta el lunes 2 tenemos tiempo y si no vamos a lanzar una convocatoria para marchar.